This is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos A los todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos A los todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We about to spin a dinero We part it to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok ni Sunlight No Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ritmo nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm All the night Todas las noches rompemos All the night A los todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spin a dinero Oh, yeah We part it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh, yeah A los todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spin a dinero Oh, yeah We part it to the extremo, 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 rhythm The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-go Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Whoop top? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Won't stop Don't need to speak to no therapist Don't stop Keeping it moving Change the narrative I stop Do it like whoop There it is This is the rhythm Rhythm, 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 rhythm Rhythm of the night Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bought the spin of dinero Oh yeah We bought it to the extremo Baby This is the rhythm of the night Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes cómo lo hacemos Baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh yeah We bought it to the extremo Extremo, 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 extremo Rhythm You like that space?